Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Gracias, viva el amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Ya dejaremos el corazón de esta fichada que se quiere ver campeón. No me importa lo que digan, no me importa lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Gracias, viva el amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Ya dejaremos el corazón de esta fichada que se quiere ver campeón. No me importa lo que digan, no me importa lo demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Gracias, viva el amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo. Ya dejaremos el corazón de esta fichada que se quiere ver campeón. ¡Viva el amigo! ¡Viva el amigo! ¡Viva el amigo! Y un grito de corazón a su campeón, a su campeón En el centro de este, en el centro de sur Y ya nada más cae en este, la cadena de Brasil Y la cadena de Brasil Y ya nada más cae en este, la cadena de Brasil